Sigo pensando lo que me han dicho ciertas personas, que no debo dejarme tener debilidad. Y Rose no es una debilidad para mi, es un motivo de seguir. No me queda nadie, literalmente. Ahora mismo tiene arroz, que ciertamente no se por qué me da, que se necesita mutuamente. Aunque por motivos... distintos. Ampliate. ¿No es correcto? ¿No es correcto? No, señor Finn, si tiene ese tipo de ideas, no es lo que piensas. No me alegra en cierta medida. ¿Ocurre algo entonces? Digamos... Que este revolver no es a mí directamente. Y de quién era. Mi padre. Digámoslo así. Al fin y al cabo... El apodo que decidió tiene cierta lógica. Todo el mundo no está maldito. Quedamos o no. Que el viaje de un ataque que ocurre. En algún momento vamos a apagar las consecuencias de Existif. Ciertamente entonces creo que todos los aquí presentes estamos malditos. Y el perro cada uno con una cosa distinta Parece que los hemos despistado Al menos por ahora Bueno, si vienen estamos propagados La torre ha sobrevivido un montón de asaltos en su día Mi hija sigue estando en pie a día de hoy No lo sé qué reestando Si la nieve no puede con él, nada puede avanzar tan fácilmente La ventaja de Altuja la tenemos nosotros No es cierto Un riesgo menos Que tomar ¡Suscríbete al canal! ¿Has descansado un poco bien, Rose? Sí, descanso. Luego tenemos que ver esa seguida después. La parte complicada está hecha realmente. Simplemente necesitar... un descanso sobre todo. Y revisar que si no se quedó algo... en toda la vida. Un poco de limpieza. Eso sobre todo. Tengo pequeños botes de desinfección del col abajo. Son viejos, así que van a escocer fuertemente. Tengo un poco de limpieza. Tengo un poco de limpieza. ¿Qué pasa si hay algo de comer? De acuerdo. ¿Qué pasa si hay algo de comer? De acuerdo. ¿Qué pasa si hay algo de comer? ¿Qué pasa si hay algo de comer? ¿Sabes que no puedes mentirme? ¿Qué pasa si hay algo de comer? 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 ¿No? ¿Qué pasa si hay algo de comer? 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 Es buen sitio, esta colina, por cierto. Sí, aquí empezábamos los nuevos de la Orden, empezábamos a aprender a pelear cuerpo a cuerpo. Desde luego es buen sitio. Por eso le llamábamos la Torre del Juramento. Un jugamento es un jugamento. Y no siempre palabrería. La palabra es lo único que tenemos, señor Min. Hola. 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 ¡Gracias! 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 ¿Se conoce que esa esquina es la esquina del diablo? ¡Upp! ¡Lo es! ¡Aguanta vuelve! Agarra y vuelve Agarra y vuelve Voy a tirar cualquier chumina para agarrarlo de vuelta y que al menos esté la animación de agarrar algo para que si se pispan lo puedan ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.